Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí, yo estaba ciego, más ahora veo la luz, la luz divina. Pues estamos aquí con otro testimonio, en esta ocasión tenemos el testimonio de nuestra amiga. María Cristina Cepeda Hernández, soy del estado de Coahuila, de la ciudad de Torreón. Y venimos de paseo a esta ciudad a conocer y no quise perder la oportunidad de venir a conocer al padre Rayito, del cual conozco y he escuchado hablar mucho de todo lo que ha hecho, de sanar a tantos enfermos, de ayudar a la comunidad, de tan buena obra que ha logrado hacer hasta hoy. Y aquí estoy dando testimonio de que Él es un instrumento de Dios que nos ha enviado para ayudarnos en la tierra, a sanar de nuestras enfermedades, de nuestras penas, de nuestras angustias, de todo. Porque al escuchar sus palabras, Él nos da vida, nos da vida y nos da el simple hecho de escucharlo hablar, siente uno una paz en nuestro corazón, en nuestras enfermedades físicas. Siento que Él está con nosotros, que Dios nos ha escuchado, yo estoy enferma de mis ojos, estoy perdiendo la vista, pero creo que hoy que he venido a escuchar sus palabras, este día tan especial para todos los católicos, al escuchar las palabras de sanación que Él hizo, yo me siento aliviada, yo me siento confortada y sé que tengo mucha fe de que el Señor va a hacer su bendita obra. Por eso estoy tan agradecida con ustedes, por haberme permitido dar este testimonio. Mi esposo también, muy contento de estar aquí, todo esto es maravilloso para nosotros, es algo nuevo. Agradezco mucho a todos ustedes.